El primer Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas en Guatemala fue inaugurado en la ciudad de Quetzaltenango, con la presencia de la Subsecretaria Estadounidense para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, USRA-SEYA. Nuestro enfoque es de inclusión, de apertura a los guatemaltecos y también a personas de otras nacionalidades que buscan vías de inmigración legal. El centro será pionero en Centroamérica del enfoque regional que promueve ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para hallar soluciones sostenibles al creciente reto migratorio. Que se fortalezcan los sistemas de acogida y de refugio. La iniciativa hace parte de los programas anunciados por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante su visita a Centroamérica. Ofrecerá servicios de orientación e información, asistencia humanitaria y detección e identificación de casos de personas que necesiten protección internacional. Estamos recibiendo el apoyo de OIM, de UNICEF, para los otros segmentos migratorios. Estamos recibiendo flujos migratorios provenientes de otros países. Centros similares funcionarán también en departamentos que reflejan alto porcentaje de migración, como Huehuetenango y San Marcos, y se habilitarán unidades móviles a lo largo de las rutas migratorias para la atención y referencia de personas migrantes en tránsito o posibles contextos de emergencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.